¡Hala, mire lo que hizo! Hoy sí le digo a mi papá, me va a pedir a estas cosas. ¡Hala, mire lo que hizo! No, ¿qué se pasó? Usted me la está botando. No. Usted me la está botando. Ella te ha empujado. Eh, usted me está empujando. ¿A qué? Decime. ¡Ahorita! Nosotros estábamos pensando. ¿Cómo hace que quiera? Ella. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me botaron una videograbadora. ¡Esa! No, no te la botó. Ella pasó y no se dio cuenta. No. ¿Cómo se cree que ella venía aquí? Ella me la botó. Mejor, pégame una solicitud de lo que... ¡Ay! ¡Buen día! ¡Te la voy a dar con cariño! ¿Usted me lo botó? ¿A qué hora se lo botó? ¡Ahorita! ¿Cómo la pensás? ¿Ahorita usted me lo botó? Yo voy para... No, señora. ¿Usted me lo acaba de botar? ¿Usted cree que a mí no me van a pegar? ¿Cree que a mí no me van a pegar? ¿Qué tal vos pensás? ¿Qué te pasó? Míjeme, la señora me va a la botón. Me van a pegar y me la va a tener que pagar usted. Yo lo siento mucho, pero... ¿Usted no se va? No lo voté. ¿O llamo a la policía? ¿Y tú me dices? Yo lo voté. No, yo llamo a la policía. ¡Llamala, nena! ¿Por qué? No, yo no tengo nada. ¿Usted no la votó? ¿Llamala a la policía? ¿Se la va a pasar? ¿Anda a llamar a la policía? ¿Ya? ¿Por qué no lo arreglamos antes? No, no, no. Llámenla a la policía. Si dicen que yo lo voté, llámenla. Pero yo no voté nada. Miren, tal vez les saldría más barato. No, no me importa. Llámenla a la policía. ¿Qué hay ahí? ¿Usted cree que a mí no me va a pegar? Pero levántela, pues, porque usted me la ha estado... No, yo la toqué. ¿Quién dice? No, usted así me hizo y me pasó votando. No, yo estaba aquí viendo los caminos y usted me pasó a traer. Ya vio, pero cuando uno va caminando, mira su camino. Pero yo sé, ¿a dónde va? A despedir a mis papás ahí en el otro colquero. Vamos, si quieren que recójalos, vamos. ¿Recójalo usted? Pobre cita. Sí. Sí, fíjese, porque yo aquí por ver los anillos. Yo aquí estaba parada y él me pasó traer y le dije que se lo voté. Señora. Usted se me vino a pegar. No, señora. Usted se me vino a pegar aquí. No. Usted me la está votando. Usted no puede entrar a la comercial. Yo vengo tranquila a ver la camión y ya se va a traer conmigo. O que sean los 50 que ustedes. No, estos fueron los negocios. No, yo no le voy a pegar porque es que llegó. No, venga. Una cosa más. Para que no haya problemas, usted se quede tranquila. ¿Por qué no lo regalen a esa recita a la cámara perdera de la mierda? Yo con cariño, que es una broma. Un saludito. Ay, bueno.